En el caso específico, hablándote en términos ya del hombre Ramón Oviedo, en mí, en lo personal, toca mis fibras más hondas. Recuerdo yo cuando tenía apenas seis años de edad. Ahí yo comienzo a hacerme ya una idea de lo que era el maestro Oviedo, en términos ya, vamos a decir, no te voy a decir que yo en ese entonces, con seis años, sabía la trascendencia de mi abuelo como pintor, pero me llamaba la atención lo que él hacía, o sea, lo que él, lo que él, su profesión como tal, me llamaba mucho la atención, porque era algo con lo cual yo me identificaba, ¿entiendes? O sea, me marcó de tal manera que esos libros, aquel libro, aquel primer libro que se le hizo a él, que era un libro pequeño, que lo hizo Hamlet Rubio, ese libro, yo lo, me fascinó, me fascinó porque habían unas obras de un colorido, o sea, habían obras de la época roja, de la época azul, de esas juntas, de ese dinamismo, de la forma, de esa, de esa rapidez del ser humano, que fue un tema, que él lo trabajó mucho, en una etapa de su vida, él siempre trabajó lo que era el ser humano, ese era su, su mayor interés, esos misterios, que, que, que arrastra el ser humano, en todas las directrices, y entonces, ese pequeño libro, causó en mí un impacto, que yo siempre lo ojeaba, cada vez que tenía la oportunidad, y mamá lo cuidaba celosamente, pero yo sabía dónde estaba, y yo siempre iba escondido, y me ponía a ojearlo, porque me gustaba, me gustaba, me gustaba la transparencia, todos esos colores, ese misterio, toda esa forma, una atrás de otra, o sea, no sé, pero me llamaba mucho la atención, de forma tal, que cuando ya, yo comienzo, ya más adelante, a darme cuenta de la persona, o sea, del gran, del, del gran pintor, del gran maestro, ya yo, de antemano, había tenido ese diálogo, con ese libro, y entonces, ya, para qué contarlo, o sea, de ahí para adelante, fue todo, no despegarmele jamás, o sea, fue un asunto, ya, que yo me convertí en su bastón, en cierta medida, de lo cual, en mí, hizo mucho, o sea, entiendo yo, me hizo mucho bien, porque hoy en día, yo ejerzo una carrera, con la cual, de la cual me apasiona, y es una carrera, que la asumo, no necesariamente, porque estuve a su lado, sino porque la siento, y cómo no, fue un beneficio, porque al lado de un gigante, de esa naturaleza, cualquiera, que tenga mínimamente una llama, bueno, pues sí, es un, es un, es un, una punta de lanza, un impulso, una persona, de tanto conocimiento, que te oriente, que te diga, esto es así, esto no es así, esto está mal, por aquí no es, este es por aquí, o sea, para mí, fue de mucho beneficio, el ser humano, Ramón Oviedo, hablándote ahora, en términos, ya, de, de, de Oviedo, como persona, un hombre, un hombre, sumamente desprendido, un ser humano, excepcional, un hombre, de mucho sentimiento, un hombre, que todo, todo, absolutamente todo, le tocaba, un hombre, totalmente, sensible, te lo digo, porque lo vi llorar, muchas veces, con temas, que a veces, eran hasta ajeno, a su propio entorno, y él se lo tomaba, como si fueran para él, no sé, o sea, si él hacía un, si se remontaba, a recuerdo de su niñez, de su infancia, o algún momento, por el cual él pasó, que lo relacionaba, y le tocaba, eh, profundamente, lo vi llorar, muchas veces, hablando de familiares, hablando de su padre, hablando de su madre, y hablando de, de muchas cosas, él era un hombre que le encantaba dialogar, pero dialogar de forma, o sea, en, de temas importantes, era un hombre que era, en cierta medida, lacónico, porque él me decía que su, su, su pólvora, como decía, él relaja mucho con eso, su pólvora no la gastaba en garza, es un término popular que se, que se utiliza, pero cuando él sabía que alguien le estaba detonando un tema de importancia, o él le daba la oportunidad, y se daba la oportunidad de intercambiar un diálogo profundo, porque no tener esa, vamos a decir, ese grado, eh, académico, porque fue un hombre que no cursó, eh, la academia, no fue a la universidad, y se alejó, vamos a decir, en términos de la escuela, a muy, a muy temprana edad, pero siempre fue un hombre sumamente estudioso, leía todos los días, se preocupaba por pronunciar bien, nos corregía a nosotros, si hacíamos una pronunciación de alguna palabra, eh, incorrecta, de forma incorrecta, y era un hombre que siempre estaba escudriñando muchas cosas de las cuales el ser humano común y corriente a veces no está, donde mucha gente a veces no estaban, qué sé yo, mostrando cierto interés, yo siempre lo veía, siempre con ese interés marcado de saber más allá del porqué de las cosas, el misterio del universo, la vida misma, eh, la muerte, la vida, muchas cosas, de lo cual la desarrolló en su, en su, en su obra. Y, cómo no, en términos, vamos a decir, artísticos, yo pienso que, para mí, sin lugar a dudas, Oviedo es el artista más grande, o sea, la historia del arte dominicano, yo creo que el gigante de la plástica dominicana es Ramón Oviedo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque como lo he dialogado con muchas personas, allegadas, y otros artistas, colegas, y otras personas que se interesan, que a uno le hable del ser humano y de la obra de Ramón Oviedo, se lo digo sin temor a equivocarme, es un hombre que tiene un sedazo, una hoja productiva, o sea, una hoja de vida tan productiva, que es como él lo dice, él comenzó a pintar desde el vientre de su madre. Y esto vamos a decir que es una, podríamos decir que en términos, vamos a decir, poéticos, porque quién va a estar pintando en el vientre de su madre, pero de una manera u otra tiene cierta lógica, porque fue un hombre que de niño siempre estaba con el carboncillo, con, bueno, qué decirte. Su primera experiencia con pintura, que él me la comentó a mí, fue para él una experiencia, vamos a decir, traumática. ¿Por qué? Digo esto, porque él, desconocedor al fin, siendo un niño apenas con 11 años de edad, un amigo de su padre, que era un pintor, en aquellos años, que hacía letras, un pintor de letras, que no dominaba la imagen, pero sí dominaba las letras y eso, le hacía los letreros a ciertos comercios, y a, bueno, vamos a decir que andaba caminando, y hacía letrero caminando en la ciudad. Y el maestro, como tenía esa necesidad de expresión y de desarrollar su talento, su padre lo conecta con esta persona, y recuerdo como hoy que me lo contó con esa nostalgia, me dice que eran unos tubitos de óleo y que él comenzó a hacer un dibujo en una superficie de metal y que nunca secaba y se diluía, y entonces él solo encontraba traumático porque no llevó a un final feliz. Pero esa fue la primera, la primera actividad que él tuvo con pintura. Todo anterior a eso era con lápices, carbón, desimprovisado, con algún palito sobre, sobre la arena, en el patio de su casa, allá en Neiva y en Barahona, en ese proceso de su infancia que estuvo allá en Neiva y en Barahona. Bueno, hasta tanto llega aquí a la capital y ya a los 11 años comienza a transitar con ese señor. Y entonces tenía esa capacidad de la forma y de la imagen que le pasa allá por encima a ese señor que le da la oportunidad porque aquel señor solo dominaba las letras. Y él comienza a ponerle la imagen y movimiento a esos letreros. Y ahí comienza su andar, que fue una época de él donde él hacía letreros en lo que era el radio de la ciudad, Intramuro, y esa zona pequeña que era la ciudad en aquel entonces. Y él andaba con su cajita de colores y eso. Y se ganaba la vida humildemente haciendo letreros y a todos sus comercios. Me cuento una anécdota de esa época de su vida, donde él conoció a un señor que se llamaba Papucho Morales, que era el dueño de la Mercedes Benz. Y entonces ese señor le dio trabajo, él siendo un muchachito, para que le hiciera unas gomas y una, vamos a decir, una impronta de publicidad en ese momento. Cuando esa compañía comenzaba. Y resulta que después, años más tardes, el maestro está inaugurando un mural en el VHD, que se llama Fantasía Tropical, Sinfonía Tropical, perdón, Sinfonía Tropical. Y entonces, lleno toda la playa de Ejecutivo, la plana mayor de las personalidades que se dieron cita en ese momento, se le acerca a ese señor años después, alrededor de, qué sé yo, 20 años más tarde, quizás, quizás más, quizás menos. Y le dice, mire señor, yo tengo una pregunta. Yo quiero saber si usted es aquel jovencito, porque yo lo sigo a usted por los periódicos, yo veo que usted, Ramón Oviedo, Ramón Oviedo, y se me parece, pero yo le quiero hacer la pregunta a usted, si es usted aquel niño que yo le di, que yo le daba trabajo y eso, y le dice el maestro, me dice así con atragantado, le dice, sí soy yo, ese mismo soy yo. Y el maestro, inclusive fue un momento muy nostálgico de él, el cual se le salieron las lágrimas, al recordar ese, ese proceso. Y todo esto lo digo, para irnos, para remontarnos al momento donde comencé, que sin lugar a dudas es el artista más grande, porque él ha tenido un sedazo enorme, pasando por el Instituto Cartográfico, pasando por la publicidad, y desarrollando todos los temas, todos los temas habido y por haber, el maestro no hay un tema, y un himno que quizás se le escapó, porque vamos a decir, que no, vamos a decir que quizás no lo hizo todo, 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 pero yo entiendo que todos los procesos que agota un buen artista, el maestro lo hizo, y lo hizo con esa capacidad y ese ingenio, que sin lugar a dudas lo coloca a él dentro de ese perdaño, para mí es el más grande, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el más grande, y entiendo que nosotros debemos sentirnos orgullosos, de que un personaje de esa dimensión estuvo, con nosotros, de que compartimos con él, de que muchos tuvieron la oportunidad de verlos, de verlos en su taller, de compartir anécdotas, porque fue un hombre que fue muy desinteresado, le dio a todo el mundo la oportunidad de compartir, le dio un consejo, a aquellos que iba más detrás de él, a jóvenes, iba a todas las exposiciones, oye, a veces, a veces, yo como joven, me sentía, que yo decía, pero ¿de dónde mi abuelo saca tanto ánimo? que yo a veces estaba cansado, y él me decía, no podemos faltar a la exposición del colega, o de un muchacho joven, que me invitaron, siempre fue a todas las exposiciones de todos los jóvenes, porque él me decía, que de todo el mundo se aprende algo, del bueno, del malo, de todo el mundo se aprende algo, y miren la capacidad, de una persona, ya al nivel de él, con esa humildad, con ese desprendimiento, eso solamente lo hace una persona de una grandeza, y de una, de una seguridad, porque lo que lo hacía hacer de esa forma, era la seguridad que él tenía en sus manos, él no se sentía con ninguna, vamos a decir, ninguna mediocridad, de poder externarle su conocimiento a otra persona, porque él sabía que no se estacionaba, como él me decía a veces, muchas veces, para caerme atrás a mí, voy a utilizar un término, hay que joderse, porque yo brinco más que un sapo, siempre teníamos esa conversación, de que me decía, yo soy un eterno, yo no me quedo estacionado en ningún lado, y para caerme atrás a mí, es un problema, y entonces en ese sentido, por eso le daba esa, esa enorme confianza, de él darle, de beber a todo el mundo, de decir, mira vete por aquí, o tú puedes hacer esto, o coge esto, porque era un hombre, que tenía esa confianza, tenía ese dominio de lo que hacía, nunca lo vi titubear, frente a un lienzo en blanco, nunca, él me decía, cuando te esté dando problema, una obra, tú te alejas un momento, no hagas énfasis, en querer resolver el problema, en ese mismo instante, tú te alejas, la dejas respirar, y entonces tú vas a ver, que tú agarras el toro, por los cuernos, y lo doblas, esa es una frase muy, muy utilizada, en ese lenguaje de él, de su taller, no te apures, que yo ahorita lo agarre, lo doblo por, el toro yo lo doblo, por los cuernos, porque era un hombre, que él, él le fascinaba eso, hacer ese estudio, esa parte de reflexión, porque lo que él le interesaba, era llegar a un final feliz, él no le interesaba, de que vender la obra, claro, tenía necesidades, como todas las tenemos, donde hay un momento, que hay que resolver cosas, del diario vivir, pero ese no era, su principal objetivo, su principal objetivo, era llegar, a un final feliz, y básicamente, comprometido, con su propio ser, todos los sucesos, vamos a decir, del maestro, reconocido internacionalmente, fueron fruto, vamos a decir, de su talento, obviamente, de su talento, pero también, yo entiendo, que el que tiene talento, y no tiene mezquindad, reconoce cuando el otro, es grandioso, porque digo esto, porque pasó, en el caso del maestro, por aquí vino, de manera invitada, y a hacer, vamos a decir, a supervisar, la bienal, que se hizo, en el año, estuvo por aquí, José Gómez Cicre, quien era a su vez, la persona, quizás uno de los críticos, de más importancia, para el arte, latinoamericano, y un hombre, que se acudió, con Henry Matisse, con Picasso, con Lann, con Rufino Tamayo, con Diego Rivera, con todos los grandes artistas, del arte universal, vivos en ese momento, Rufino Tamayo, era un hombre, perdón, José Gómez Cicre, era un hombre, que lo visitó, tuvo la oportunidad, de estar con ellos, entrevistarlos, hacer críticos, de su obra, y fíjense, que cuando viene aquí, y no conoce, a Ramón Oviedo, no sabe, quién es Ramón Oviedo, hasta tanto, no tuvo contacto, con su obra, de manera casual, cuando entra, y ve las obras, que están, todas desplegadas, en el museo, dice, sin titubeo, ese es el premio, uno que va, uno que viene, y así comienza, ese señor, que ya era una persona, de una notable, ¿verdad?, incidencia, en el ámbito internacional, como crítico, comienza, a darle valor, y a querer, llevar al maestro Oviedo, a que se le reconociera, internacionalmente, y así lo tuvo, o sea, tuvo ese deseo, hasta el día, de su muerte, que para mala, para mala suerte, yo lo digo así, porque quizás, si ese señor, se hubiese extendido más, hoy la obra del maestro, estuviera, no, en calidad, no en calidad, porque no es el tema, yo la obra del maestro, no la pongo por debajo, de ningún artista, latinoamericano, o sea, el maestro para mí, es un gigante, de talla universal, o sea, en términos, de su obra, con su contenido, su obra per se, sino que si ese señor, no se hubiese muerto, quizás, la obra del maestro, estuviera, en términos económicos, codiándose, con esos precios, de esos otros artistas, reconocidos, mundialmente, cito esto, volviendo al principio, porque también estuvo, por aquí, Guayasamín, y pasó lo mismo, al único que ponderó, sin restarle mérito, a otro grande artista que tenemos, pero al único que esa obra, le cautivó, le llamó, y lo conmovió, le movió, o sea, lo movió, fue la obra de Ramón Oviedo, pero también estuvo Rufino Tamayo, también estuvo Pérez Celia, el argentino, y otros tantos más, que coincidían, en que el maestro, era un hombre, de talla universal, todo esto, reconocido en su momento, el maestro nunca lo utilizó, como palanca, ni para moverse, ni para ejercer, ningún tipo de, de reconocimiento, el maestro, era un hombre, desprendido totalmente, de una forma, que solamente, personas como yo, que tuvimos oportunidad, de compartir con él, y de saber, quién era él, como ser humano, sabemos, el grado, el grado de desprendimiento, que tenía el maestro, con muchas cosas, con regalos que le hacían, con comentarios, con publicaciones, que quizás, para otro artista, hubiesen sido, lo más grande, en su momento, yo he visto a veces, algunos artistas, que tienen una exposición, en algún sitio, de cierta relevancia, o algo, y de una vez, se mandan a cualquier, periódico, o hacen una publicación, el maestro podía estar, en cualquier escenario, lo que le importaba, era su obra, o sea, no le importaba, el reconocimiento, de alguna persona, o de otra, lo que le importaba, era que su obra, llenara los requisitos, y que estuviera él, principalmente, complacido, con la obra, que exponía, también fue un hombre, sumamente desprendido, con el acceso, que le dio, a los colegas, y a los jóvenes, a su taller, fue un hombre, que no fue a las aulas, a impartir clases, pero, sin lugar a dudas, fue el hombre, que más, esto yo lo digo, sin titubeo, más colegas, dejó, que participaran, hicieran peña, le preguntaran, ayudó, de hecho, inclusive, gente que, están estacionados, en una etapa, de su pintura, que fue por ese empujón, que le dio el maestro, que se han quedado ahí, estacionados, con ese, vamos a decir, espaldarazo, que le dio el maestro, en su momento, dijo, mira, yo creo que tú deberías, darle esto, a tu obra, y por aquí, por allí, por allí, y esa gente, se iban con toda, ese conocimiento, que le impregnaba, el maestro, y lo infundían, en su obra, y ahí están, tirando el pleito, vamos a decir así, pero esto lo digo, porque el maestro, es un hombre, sumamente desprendido, un hombre, generoso, cuando se le, solicitó, para cualquier causa, para cualquier causa, ajena, pero te digo ajena, en, vamos a decir, de personas, que nunca ni siquiera, conoció, ni cercana a él, siempre estuvo presto, para ayudar, para ayudar al prójimo, se ayudaba, tanto al prójimo, que a veces, se desprendía, de cosas, que eran para su propio, vamos a decir, desarrollo, en el momento, y él se desprendía, porque era un hombre, que era, era un existencialista, de primera, el maestro, era un hombre, desprendido, de todo lo material, a un grado superior, yo creo que son pocos, los seres humanos, yo te lo digo, porque yo tuve, muchísimos pasajes, muchísimos recuerdos, que yo lo vi, desprenderse de cosas, que cualquier ser humano, común y corriente, a veces, dice, no, espérate, yo tengo que proteger lo mío, tengo que cuidar algo, para mí, y el maestro, no le importaba nada, era un hombre, que lo que le importaba, era hacer su obra, y responder, las demandas, de las personas, que lo rodeaban, en una, en cantidades enormes, yo creo que, yo tendría que extenderme, hacer un libro, y quizá no, no tendría sentido, porque, su meta no era esa, su meta no era, que la gente conociera, lo que él hacía, por el prójimo, pero fue un hombre, que dio, 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 que, si hay un lugar, vamos a decir, privilegiado, para ser humano, excepcional, él debe estar ahí, sin lugar a dudas, debe estar ahí, ese reconocimiento, internacional, del maestro, porque su obra, hizo, que muchos entendidos, lo tomaran en cuenta, fruto de la calidad, de su trabajo, no porque él se lo propuso, porque era un hombre, que era muy tímido, en ese sentido, era un hombre, que no buscaba espacio, era un hombre, que se mantenía siempre, en su taller, lo importante para él, era su obra, hay personas, y voy a citar un nombre, de una persona, que hizo una gran labor, en pro, de dimensionar la obra, en latitudes, donde no había llegado, el señor Antonio Caña, fue una persona, que gozó, del total aprecio, y de la suma confianza, del maestro Viedo, y esto lo digo, porque fue una persona, que se mantuvo, siempre cerca de él, siempre gozó, de su aprecio, y fue una persona, que se mantuvo, hasta en sus últimos días, muy presente, y siempre se mantuvo, al día, con lo que fue, toda la trayectoria, del maestro, no solo como artista, sino como el ser humano, entre otras más, también te puedo citar, de una persona, que gozó, de mucho, de mucho aprecio, del maestro, personas como, como, este señor, que se me va el nombre, ahora mismo, Minin Soto, Minin Soto, fue una persona, muy cercana, del maestro, que gozó, de su aprecio, entre otras más, y otros miembros, de sus familiares, también, que fueron personas, muy cercanas al maestro, las cuales, el maestro, depositó mucha confianza, yo, en ese sentido, me siento privilegiado, de que tuve la oportunidad, de participar, en grandes proyectos, como murales, y fue una persona, que me mantuve, muy cerca de él, eso a mí, la verdad, que me llena de orgullo, y para mí, la verdad, que fue una experiencia, inolvidable, pasarán todos los años, y mi abuelo, será un personaje, inolvidable, en mi vida. Un hombre, de una gran sensibilidad, le gustaba mucho, el teatro, siempre tenía, ese deseo, de que fuéramos, a las obras teatrales, en la música, era un hombre, muy selectivo, gardeliano, enfermo con gardel, ese era su, su artista preferido, el maestro, gardel, de hecho, hizo, una obra, hermosa, un retrato de gardel, que sin lugar a dudas, debe alguien, atesorarlo, con ese amor, porque fue una obra, impactante, un busto, también, hizo un busto, el cual está, en una plaza, en una pequeñita plaza, que está en el malecón, de aquí, de Santo Domingo, bueno, el maestro, era un hombre, polifacético, gustaba, del teatro, como lo de la música, hizo dos producciones, musicales, con su, con su, con su letra, composición, puño y letra, una fue con Fernando Casado, y otra con Tati Sala, o sea, que era un hombre, enormemente, sensible, visible, el maestro, hizo dos producciones, que están ahí, la primera, se hizo para los años 90, mediados de los 90, a principios, y la otra, se hizo ahora, en el 2000, a mediados del 2000, con Tati Sala, la cual yo tuve, muy presente, en todas las grabaciones, y eso, y era un hombre, meticuloso, muy, muy atento, a todas las cosas, fue él, que eligió la música, música y letra, que eso no se ve en todo el mundo, hay personas que son, que son compositores, pero se olvidan de la letra, él, hizo énfasis, en que la producción completa, fuera música y letra de él, y eso es muy importante, el escenario internacional, donde el maestro, está bien representado, tiene un gran mural, en la OEA, en Washington, tiene otro gran mural, en la UNESCO, y tiene uno de los hitos, quizás yo diría, que es el paso más importante, que ha dado, el artista dominicano, que es su autorretrato, en el Museo de los Uficios, donde está ahí, al lado de los grandes, maestros del arte universal, eso es, un acontecimiento único, y de suma importancia, para nosotros, los dominicanos, deberíamos estar orgullosos, y el Estado dominicano, sea el momento que sea, quizás, a lo mejor no esté yo, a lo mejor, no estén muchas personas, de las que hoy están, en el escenario, pero el Estado dominicano, está en la obligación, de dar a conocer, y de estacionar al maestro, en el perdaño, y en el lugar, que él se merece internacionalmente, está en la obligación, porque es el artista, sin lugar a duda, que más, lauros, y de más trayectoria, y que su obra, permite, dimensionarlo, en latitudes, extranjeras, extranjeras. y ya sedí, y yamen, sin lugar aronte, Gracias por ver el video